Música 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 Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en Skywars Y platanitos, bienvenidos a un nuevo episodio De la serie de retos en Skywars 5 Encontramos aquí en el mapa de Rainbow para intentar hacer El reto del conejo en Skywars Que consiste en ganar una partida saltando Lo máximo posible o saltando todo El rato, ¿por qué saltando lo máximo posible? Porque resulta que, por ejemplo, cuando abro un cofre No puedo saltar y tampoco cuando abro el inventario Puedo saltar, con lo cual vamos a intentar, pues eso, hacerlo Lo máximo posible, intentar equiparnos Y pvpear y sobre todo ganar esta partida Recuerdo que puedes continuar con esta Grandísima serie de retos en Skywars, diciendo El hashtag de RectosMasi abajo en los comentarios De RectosMasi a ganar con proyectiles, a ganar Saltando todo el rato, a ganar sin comida Etcétera, etcétera, etcétera A ver señor, a ver, a ver, ¿cómo? ¿Cómo te comento yo señor? A ver, estoy haciendo un reto, ¿vale? Que se llama el reto de saltar todo el rato, entonces a ver Me gustaría poder matarte, pero solo tengo Una flecha, pero creo que ya ese señor De delante lo va a hacer por mí, así que gracias señor Y venga, vamos a comenzar ya haciendo Un poquito de puente, como podéis ver, es muy chungo Porque como tengo que estar saltando todo el rato, con el shifting Incluso me hago la del lío, pero mira Me la juego, me la juego, me la juego Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego, me la juego Lo mato, lo mato, bien, ahí está, GG Vale, vale, vale No, no, uff Aquí saltar y disparar es muy complicado Pero bueno, ya me pongo ya aquí la pechera Como quien no quiere la cosa, me como un pescadito Y venga, ya os digo que es muy difícil para mí Estar saltado todo el rato, pero lo intentaré hacer Lo máximo posible, porque no es nada automático Sino que es todo manual, así que venga Vamos, quedamos 12 personas, venga señor Ahí está, venga, muérete, muérete primo ¿Qué pasa primo? Venga, muérete, muérete, muérete Ahí está, perfecto Y venga, otra kill para Masi Dios, ¿podemos conseguir este reto en el primer intento? No lo sé Es muy, muy complicado, pero vamos a Intentarlo, vamos a intentarlo, yo voy a jugar con cabeza Porque sabéis que aquí no nos podemos arriesgar tampoco demasiado Porque es que, a ver, hay que jugar tranquilito Porque ya sabéis que con el rollo de estar saltado todo el rato Lo que pasa es que nuestro no-pack se aumenta Es lo que creo yo, ¿no? Al estar saltando Pues el Mike le dice, vale, estar saltando Pues vuelas más fácil, ¿no? Entonces hay que ir aquí Moviéndose muy cuidadosamente No pegándose hostias como acabo de hacer yo Sino que vamos a ir poco a poco haciendo puente y tal Y cual, vale, perfecto, a ver A ver, me gustaría poder saltar a esa isla Pero no me la quiero jugar demasiado Ahí está, perfecto Vale, 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 no, 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 que me tira Que me tira, que me tira, que me tira, que me tira Perfecto, vale, lo he tirado Me voy de isla, vale, me como la masana, ¿eh? Me como la masana, vale, me hace falta la masana Perfecto, vale, vale, ahí está, ahí está Vale, este se esconde, este es ti, entonces Vale, se muere, muy bien Vale, voy a saltar, eh Vale, muérete, muérete Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Venga, va, te mueres, te mueres, te mueres, te mueres, te mueres Te mueres, primo, vale, muérete, muérete, muérete Muérete, muérete, que te mueras Muérete, muérete Dios, que no se muere, tío, que te mueras Vale, perfecto Madre mía, tío, esto está siendo muy, pero que muy hardcore Vale, aquí es que da igual que salto o no Porque no puedo hacer prácticamente nada de nada Voy a comer por si viene alguien ya a pelearme GG a ese team que me la ha liado bastante bien La verdad que han jugado muy, muy bien Y a ver, ¿tengo algún cubo de algo por aquí? No, aquí el señor creo que tampoco tenía Aquí delante tenemos a otro team, puede ser Estos otros teams nos acaban de matar, de hecho Vale, hola, Julius, ¿qué tal? Venga, vamos a... Dios, como lo mate saltando con el arco sería muy épico, ¿eh? Solo quedamos dos personas Es Nico Stourberg Y luego quedo yo ¿Dónde estás, Nico? Nico, compañero ¿Dónde estás, Nico Stourberg? Vale, ahí está Está ya lo lejos Madre mía Madre mía, puedo dejar un likecito Porque esta partida está saliendo muy bien Estoy haciendo el reto del conejo a la primera Ya o pierdo o gano Porque, vamos, es que o quedo segundo o quedo primero O sea, ya pueden proceder muchísimas cosas ya Para acabar este reto o seguir en otra partida Ya sé que queréis que failea Porque os queréis reír un rato Pero yo quiero cumplir este reto Porque a lo mejor nunca más voy a conseguir llegar tan lejos Así que a ver, a ver, con cuidado Guau, vale, perfecto Ahí está, saltaco Vale, con cuidado Ahí está ya lo lejos Sí, sí, me vas a dar No te lo creas ni tú, chaval ¿Qué eres? ¿Legolin o qué? Vale, ahí vamos Vamos a por ese señor Madre mía, madre mía Me da mucho miedo el rey estar saltando Porque no es la primera vez que voy haciendo algo así Y me caigo yo solo En plan de que meto un salto y lo meto mal ¿Sabes? Ahí está, perfecto Vale, así Vámonos Oh, siguiente isla Vale, volvemos al inicio Isla amarilla Señor, ya está muy, pero que muy cerca Vale, a ver Lo bueno que puedo hacer aquí Es que puedo hacer la del puente este para arriba Y me la puedo jugar un poco bastante Pero bueno Ahí está, perfecto Vale, venga, venga Viva el pollo frito Viva, pollo, pollo Oh, ostras Ostras, Dios Acabo de perder media vida, eh Con la tontería acabo de perder Maldita media vida No, el señor este Vale La caña no funciona en la 1-9 No sé qué está haciendo este hombre Pero bueno Pero bueno, señor Venga, muérase Venga Oh, ahí está Venga, adiós primo Vale, lo que está haciendo es bueno para mí Vamos, ahora Le quito el agua Vale, perfecto Estamos en su isla, eh Estamos en su isla No, no, va a subir Va a subir, va a subir Cuidado, eh Cuidado, a ver, a ver Tranquilidad, tranquilidad A ver ¿Por qué el agua no se ha quitado? Gran pregunta Ostras, el lag Ostras, el cubelag ha vuelto Cubelag ha vuelto, compañeros Creo que directamente es que esto no funciona O sea, no se quita el agua ¿Cuántos cubos de agua has metido, señor? ¿Qué es esto? ¿Pero por qué ha hecho esto el señor? ¡Me tira por él! ¡Cucú! ¡Te muera, te muera! ¡Ay, te muera! ¡Vamos, vamos! ¡Que no me puedo pegar! ¡Que no! ¡What! What, 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 what ¿Hola? ¡Hola! ¿Qué ha pasado? ¿Hola? Por favor, ¿alguien me puede explicar lo que acaba de ocurrir? O sea, primero le he quitado el agua Y no se la quitaba No le podía pegar Y cuando me estaba muriendo El tío me dio como 5 o 6 golpes Hació súper, súper extraño Pero bueno, nos encontramos aquí en el segundo intento Mapa de Jungle Estamos ahora en la versión 1.9 Y con el PGP de la 1.9 Porque resulta que creo que se han lagueado todos los ever del 1.8 Y están funcionando bastante mal Con lo cual, pues bueno Me he venido aquí en la 1.9 Para terminar de hacer este reto Ya que no lo podía hacer Porque ni siquiera entraba a ninguna partida O sea, madre mía ¡Qué suerte tengo! Que justo cuando estoy haciendo el reto Se laguean los seres, ¿vale? Ya nadie puede jugar bien Porque van súper mal No, no podía haber sido 30 segundos después Cuando ya había ganado la partida No, no Tenía que ser justo En ese momento Pero bueno Esa es la suerte de Masi Así que bueno No pasa nada Vamos a intentar hacer este reto No me ha tocado nada para pegar Y eso es bastante malo Pero confío en el poder del pollo Hippo, transmíteme tus fuerzas, por favor No, de hecho Voy a intentar gitanearle a este señor el cofre de aquí A lo mejor no lo ha mirado Vale, ya tenemos una espadita de madera Vale, perfecto Pues Hippo, lo siento Ya no me hace falta Vale, ¿qué hemos pillado? Aquí tenemos un peto de hierro de estos guays Vale, tenemos un arco con 14 flechas Está todo bastante bien Y puede ser que aquí O no haya habido nadie O el señor se haya pirado al centro Entonces, ¿qué debería hacer? Yo al centro no debería de irme ya Porque es que no tengo nada Y como venga alguien más Me va a reventar el culo Yo prefiero ir isla por isla Pues liándola un poco bastante ¡Oh! Aquí está Tenemos un montón de cosas chetas Y veis que por no ir al centro Pues me he puesto full diamante en un momentito Y eso mola un huevaco Vale, perfecto Quedamos todavía 5 personas De hecho es que la gente se está muriendo muy rápido De hecho antes habían 10 vivos todavía Y ahora solo quedamos 5 Con lo cual pues mira Vamos a ir ya a matar gente Porque es que este reto No mola o no es fácil o no Es interesante Si no matamos a la gente, ¿no? Mira, 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 mira Mira ese señor, mira ese señor No, no Como salto me cambia la trayectoria No, tío Saltando es muy difícil pegar con el arco Vale, ahí hay un full diamante Tenemos que intentar ir a por él Recuerdo que estamos en la versión 1.9 de Minecraft O sea, ahora vamos a pegar súper random Y súper diferente Así que hay que estar muy atentos Ahí tenemos a uno Creo que voy a ir a por él De hecho voy a ir a por él Subiéndome aquí en el árbol A ver si no me ve Me ha visto, creo, eh Creo que ese tío me ha visto A ver, a ver Me ha visto, no me ha visto Me ha visto, no me ha visto Me ha visto, me ha visto Vale, se va a pelear con el de abajo, creo, eh Vale, con cuidado Ahí están, ahí están Se pelean Lo que se pelean, se desean Vale, vale Vamos a pegar a full diamante Vamos a pegar a full diamante Quémate Quémate, primo Quémate No Oye, oye, oye Madre mía Que te muera Te muera Vale, eh Le he puesto lava en los pies, tío Le he puesto lava en los pies, tío Le he puesto lava en los pies Le he puesto lava en los malditos pies Corre, corre Uf, vale, perfecto, perfecto Le he puesto lava en los pies Y no se ha puesto Lo habéis visto, ¿no? En todos los pies le he puesto lava Vale, vale, no pasa nada No pasa nada Vamos a pillar aquí Ahí está La espada de diamante Ya está Este hombre ha muerto, chaval Vamos que sí ha muerto Ha muerto bien muerto Bueno, pelotinito Estamos aquí en la gran final Quedamos dos personas Solo en este mapa de jungle Se llama Jertex Bling Podemos ganar este reto Por favor Que ahora no se la gué El maldito servidor Estamos en la 1.0 O sea, aquí Otra, otra, tú Otra, otra, otra Otra, otra Espero que ahora no se la gué Porque tenemos que completar El reto del conejito La verdad es que me ha costado Bastante esta partida Dios mío El arco como que a veces Si saltas va diferente, ¿no? Venga, señor Vamos, vamos Ahí está, ahí está, señor Vale, está esperándome Señor, señor No sé qué quieras hacer Pero te la voy a liar Lo voy a matar Lo voy a matar Todo el mundo lo sabe Todo el mundo lo sabe No sé qué quiere hacer este hombre Me la quiere intentar liar No, no Muere Bueno, maldito Muere, maldito Vale, tengo que saltar todo el rato Así que esto va a ser muy complicado Vamos 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 Dios, que lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Ya Toma por saco, señor Y hemos batido Ahí está este precioso reto En la segunda partida Así que bueno, platinitos De verdad, espero muchísimo Este reto del conejo Ha sido muy complicado Pero al final lo hemos conseguido Dejar un super likecito Y recordad que puedes continuar Con esta grandísima serie De retos en Skyboard Utilizando el hashtag Te reto en Masi A Abajo en los comentarios Te reto en Masi A Gracias a la madura Ganar haciendo Ting y traccionando Etcétera, etcétera, etcétera Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta el martinito Adiós See you soon See you soon